¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a intentar avanzar un poquito más del voz de las hermanas, ¿vale? A ver si lo conseguimos Un poquito de paciencia, tío, haciendo las cosas decentemente Creo que podemos Ahí arriba tiene que haber algo, ¿no? Pupupim, pupupim, pupupupim, pupupim Vale, dinerito Ah, bueno, gracias por explicarme qué son cada una de las habitaciones ¿Vale? Me he olvidado un poquito Porque leí el comentario hace dos días Ay, ¿esto es un NPC o qué? Liberar Portavoz de la niebla Caminas, aunque estés muerto El mundo exterior está lleno de sorpresas Gracias por la ayuda Supongo que es un buen momento para recompensarte, ¿no? Soy la portavoz de la niebla Sirvo al dios de la niebla Compartiré la gracia del dios de la niebla Aumenta la tasa de críticos Queridísimo dios de la niebla El bosque profundo Te explico que bendigas a este esqueleto Bla, bla Vale, pero ¿me ha bendecido Para estar rumbo o para siempre? ¿Bendecido o bendito? Bobo Ah, mierda Qué poco alcance tengo Oh, casi me la lía El trampolín este Dios Hueso infinito Las habilidades que crean una probabilidad Del 30% de reiniciar Se recarga ¿Cómo? Pero un momento Las habilidades crean Una probabilidad Del 30% De reiniciar Su recarga Al usarla O sea que puedo tirar Una habilidad Y tiene la probabilidad De que De que se reinicie, ¿no? Está guapo Un 30% Es bastante, ¿eh? Pogopoga Ojito, ¿eh? Motor roto de mana Al correr Crea una masa mágica La masa mágica explota Tras un tiempo terminado Inflict daño mágico Aumenta la velocidad De recarga De debilidad Un 30% Al correr No desplazarme A ver, un momento Déjame entender Un momento Todo Mira, la recarga de habilidades Un 10% Esquiva de ataque recibida Y no era el daño ¡Guau! Dios, el espejismo Es buenísimo, ¿no? Dios, el espejismo Es Dios Él es primamente A velocidad de ataque Y velocidad de movimiento Y el manatec Suelta una pieza de manatec Al usar la habilidad Cuando se adquieren Piezas de manatec Todos los tipos de recarga Se usan en un segundo Las habilidades Crean una probabilidad Del 30% Al realizar su recarga Mira todos los beneficios Que tengo, loco ¿Y cómo coge el manatec ese? Vale Uh, el lobito Me lo llevo Gracias Esto me daba oro Me daba marcha Y tacaño Marcha y resistir Me va a llevar esto, tío Es que está muy bien eso, ¿eh? Ir generando oro Gratis Como le dos yeo, ¿no? Pero chica Baja de ahí ¿Vale? ¡Ah, le he roto! ¡Uh, le he matado! Creo que no me ha tocado, ¿no? Acabo de hacer el combate perfecto Ladronzuelo, Dragon Ignio Aumenta el ataque físico mágico un 30% Está muy bien esto, ¿no? Escupe una poderosa llamarada que inflige daño físico Aumenta la vida en 40 Voy a llevarme el Dragon Ignio 30% de daño, tío Vale, no tengo de esto porque no No he podido romper nada Ah, bueno, voy a romper las reliquias Que me lo habéis dicho, que por favor rompa las reliquias que no quiero Que me dan huesitos ¡Guapo el dragón, tío! Vale Ok, una probabilidad del 20% de congelar a los enemigos Sobre los que aterrizas al saltar Alquimia y ventis Que tengo nivel 2 de algo Tengo nivel 2 de alquimia ya Efectos de estado de los enemigos El dragón recibe aumenta permanentemente un 20% Vale, tengo que saltarles encima entonces, ¿no? A ver Ah, mierda Bueno, puedo bajar aquí, gracias Cuidado con este bobo Vale ¿Esto qué es ahora? Al realizar un ataque en carrera hay la probabilidad del depósito de congelar los objetivos afectados Bien Todo lo que sea, aplicar efectos de estado Ventisca y sprint Probabilidad del 2% de congelarlos Vale ¿Y el sprint? Ah, vale Aumentar la distancia, no sé cuánto No voy a llevarme nada Así me da, tío Hay muy poco sustain, ¿verdad? ¿O soy yo el que me quejo por gusto? Que puede ser, la verdad No, no No me extrañaría nada ¿Qué hace este? No me convence mucho, eh Es que ves Muy pocos, eh Muy pocos orbes de curación, tío Ya está, ¿no? Dios, es que mira todos los buffos que tengo abajo Pero tengo una cantidad de buffos absurda La mayoría no los entiendo Tu, 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 tu Vale, es que no se pase O debería serlo ¿Me ha dado? ¿Qué paliza le acaba de meter el orbe, eh? Vale, cuidado Cierda Ah Dios, lo que pega el dragón Espérate, los trocitos esos de Bueno, los trozos de que voy soltando El manatec, ¿no? Una pieza al usar la habilidad Cuando se adquieren piezas de manatec Todos los tiempos de carga se reducen Ah, vale Utilizo la habilidad Y cojo y me reduce un segundo la habilidad Vale, 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 vale No la voy a acabar de entender del todo Al correr lanzo una daga que inflige daño físico Un momento, esa crítica es un 7% Vale, no está mal Debería especificar que no es al correr Sino al sprint O sea, al sprint tal Al sprint tal Al usar esto, el dash Vale Verde y dorado, ¿qué era? Me lo habéis explicado, tío De verdad Pero ya no me acuerdo Espérate un momento, ¿qué es? Porque ataco así de rápido ¿Qué he cogido? Viento perforante Los ataques normales lanzan un viento perforante Que inflige hasta uno de daño Ah, vale El daño se amplifica hasta un 20% Según la distancia del objetivo apuntado Ah, vale Qué guapo Las sinergias estas Cazador Va a destruir Vale, tengo que acordarme de destruir cosas, chicos No me hace falta cambiar de habilidad todavía, ¿eh? De postura Voy a tope con esta Vale, tienda Tengo mucha pasta, ¿eh? Voy a comprarme reliquias Sprint, persecución De eso tengo ambos Ah, no, tengo solo sprint Cuento de hadas Viento perforante ¡Uh, viento perforante! ¿Me lo llevo? La sífide del espíritu del viento Creo un viento agélico a 4 segundos El número del 10% de flixir sangrado Esto me gusta, ¿eh? Mecha Tenía mecha, ¿no? Ah, no, joder Me quiero llevar esto Ahora tengo viento perforante 2 Que hará ese 2 de daño de físico Está muy bien Eh, no es gran cosa, pero Se ha estampado Así creo que me falta daño Aumenta la velocidad de ataque ¡Vámonos! ¡Chico! ¡Uf! Como pego, ¿no? De rápido Digo, me falta daño Pegó rapidísimo Último ítem Al intercambiar Atura a los enemigos cercanos ¡Oh! ¡Un grapese nuevo! ¿Qué es eso? El que queda ¿Eh? ¿Dónde se ha metido todo el mundo? ¿Y tú quién eres? Hoy paso mientras dormía Pero pensé que no era más que un sueño Si esto no es un sueño Tengo que hacer una cosa Pero sigo cansado y con sueño ¿Me das algo de tu vitalidad? Vale Sigo teniendo sueño, lo siento Pero esta es la cabeza De mi compañero observador ¿Podría enterrarla En algún lugar bonito? Lo haría yo mismo Pero tengo mucho sueño ¿What? Motorista El motorista creo que lo han cambiado ¿No? Antes era el Ghost Rider ¡Dios! Si, era el Ghost Rider Antes era literalmente El Ghost Rider ¿Sabéis, no? El de los cómics y tal ¿Y este qué hace? Este personaje Al intercambiar Que una expresión Encarga hacia adelante Vale Moto infernal Sube en la moto infernal Enfligida en el físico Lanzo una cadena Que atrapa al enemigo Y tira de él Vale Han cambiado el diseño El Ghost Rider Si antes molaba un montón ¿Habrá habido temas De licencias o algo? ¿Qué habrá pasado? Vale Rota Vale Ha quedado, ¿no? Vale Les he calentado un poco Los dos, eh Oh, el Minotauri Me mola un montón Aumentar las críticas Un 10% Encanto a los enemigos Cercanos No Al correr Cronesta ayuda de energía Que inflige daño físico Esto me da sprint Y marcha Sprint tendría 3 Ya, pero claro Que me quito, tío El oro Me puedo quitar el oro, eh Pero el Minotauri Mola un montón A mí el Minotauri No me gusta Pero claro No sé si quitarme este Porque este ataca muy rápido Y mola bastante No sé qué hacer, eh Guantes de guerrero Voy a llevar esto, tío Y voy a quitarme el oro El oro me da Atacaño y marcha Ah, pero esto me da marcha También Esto me da sprint No quiero quitarme sprint Igual me quito esto, eh Vale, me quito las botas Es que ahora tengo 3 de sprint Que está bastante bien Y eso me da La velocidad de ataque Y velocidad de movimiento Aumenta un 15% Según la distancia Vale, me gusta ¿Cuánto necesito? ¡Qué guapo el personaje, no? Le ha cambiado como de color Ahora me pides ¿Cuánto? 30 Ah, vale En cada run Ahora el mío es infrecuente Ha pasado de normal A infrecuente, ¿no? Y te mejora Imagino que mejorará Mejorará Las estadísticas base No me doy cuenta De cuánto es lo mínimo que tenía Pero supongo que te las mejorará El daño y demás, ¿no? Qué guapo, tío Qué chulo ¿Pero te mejora también la otra? ¿O solo la que tienes equipada ahora mismo? ¿Sabéis si te mejorará también Las estadísticas? De la transformación Porque no me he dado cuenta Chicos Yo imagino que sí, ¿no? Aumenta el ataque físico un 30% Intercambio las calaveras de poder Lanzo a los enemigos ¡Uh! Esto me gusta un montón El hacha del gigante Pero que me quito yo ahora, tío Voy a quitarme esto, ¿eh? Me gusta la marcha y tal, pero Eso es una cantidad de daño brutal, ¿eh? Otro NPC ¡Qué guapo, tú! ¡Qué locura, tío! Guau, qué paliza Qué paliza les estoy metiendo Hola, pero... ¿Que no paran de salir abajo? ¡Dios! Me he hinchado dinero ahí, ¿no? ¿Tú quién eres? Es el sacerdotista del templo magnífico Gracias, esqueleto Si no hubiera sido por ti No sé cuánto tiempo habría estado travada Gracias a ti podré regresar Antes de volver Me gustaría compartir las bendiciones de magnífico ¿Te parece bien? Mi tarea oro, dice Vale, te lo doy ¿Qué me das? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Me ha cambiado una habilidad por otra? ¿Me ha cambiado una habilidad por otra? ¿Por qué? Me gusta el zarpazo Bueno, esto aumenta el daño recibido Uf, legendario esto, eh Enloquecido Esta calavera tiene la habilidad Grito óseo El ataque físico se amplifica hasta un 80% 80% con la cantidad de PC perdida Al impactar, aumenta la velocidad de ataque Un 50% Matanza Lancha un grito de guerra Inflige daño físico Pero te estás de poder Y esta, de velocidad Tengo las dos de velocidad Voy a quitarme al motorista, eh Buah, este tío siempre me ha gustado mucho Esto aumentaba la velocidad Oh, este personaje me ha molado un montón Este es muy bestia, eh Este personaje es muy bestia Mete unos castañazos Ahí va Es muy bestia este tío, eh Mira que hostias mete, tú ¡Ah, mierda! Este tío mete unos castañazos Voy a quedármelo, eh Vamos, que sí me lo voy a quedar ¡Uf! El genio Eh, el genio Vale Voy a intercambiar el lobo Lo siento, eh Me gusta el lobo Nadie ha visto nada, ¿vale? Quería intercambiarlo básicamente porque es de poder Y tengo la reliquia que me aumenta el rollo de poder, ¿sabes? Mira, esto es de poder también Calavera de agua Pero a mí el lobo me mola bastante Lo que pasa es que poder y poder Vale Es que teniendo, intercambiando dos de poder, ¿sabes? Pega el poder ese que tengo yo Me gusta bastante eso Calavera ¿Dónde he ido? Dios ¡Qué hostiasas meto, tío! ¿Vos? No, todavía no Aún no he combatido a los... A los héroes, ¿no? Madre mía Dios Lo que tampoco me dan tanto dinero, ¿eh? Me dan muy poco dinero y nada de vida Qué guapo La tablilla Aumenta el ataque físico del soldado esqueleto No Vale, tengo un montón de... Este es el boss ya Tengo un montón de huesos Me gustaría mejorar a mi personaje Vale A ver si podemos matar a este boss Yo creo que podré, ¿no? Si juego bien y les esquivo y tal Adjuntas de la melena dorada Vale, al principio es dodge Vale Dodge Hasta que queda una Aquí He fallado Vale Ahora se fusionan, ¿no? Mierda No me sé los ataques de esta tía, ¿eh? Guau, eso como lo esquivo, tío Logro desbloqueado El fin de los caballeros de la melena dorada A ver, no ha sido mi mejor combate ¿Qué de...? ¡Leyana! ¡Leyana! ¿Qué te ha pasado? ¡Caraya! Levántate ¿Quién es ese? ¿Por qué tiene el poder del cuarzo oscuro? Maldito seas, héroe ¿Dónde está el héroe? ¿Dónde estás inútil? Algo mal se lea... ¿Qué pasa? No ha sido mi mejor combate Pero bueno Eh, sombra de espíritu oscuro La sombra de espíritu oscuro Te sigue e inflige daño físico A tres enemigos aleatorios Dentro del alcance de casi segundos El daño de la sombra aumenta Cuando atacan menos enemigos Pues cuento de hadas Me la quiero llevar ¿Qué me puedo quitar, chicos? Me puedo quitar esto Sí El viento perforante Ya con un arma tan... O sea, con un ataque tan lento Como el que tengo Ya no es tan... Tan must Vale? No es un must Llevarme ataque de perforante Con un ataque tan lento En cambio eso tengo ya Un ataque tan lento Llevarme ataque de espíritu oscuro No, 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 no. 그들의 추태에 질려 저는 다른 곳으로 가려 했습니다. 그때 그 소년을 발견했어요. 화가 많이 난 것 같았죠. 용사를 모욕하는 모습을 전부 지켜봤던 것 같아요. 용사가 되고 싶었던 소년에게 초대 용사는 우상 그 자체였겠죠. 이야기가 끝난 후 남자는 자리를 옮겼습니다. 소년은 그를 뒤쫓았어요. 한 방 먹일 생각이었을까요? 용사에게 사과하기를 요구할 생각이었을까요? 평소 같았으면 다른 인간들에게 관여하지 않았을 처였지만 마왕님의 이야기를 듣고 난 후로부터 소년이 조금 궁금해졌기에 그의 뒤를 따랐습니다. 소년이 쫓던 남자는 숙소로 돌아가지 않고 연회장의 구석진 곳으로 향했어요. 그리고 갑자기 그 남자는 수상한 행동을 하기 시작했죠. 그러자 비밀문이 나타났답니다. 남자는 주변을 두리번거리더니 숨겨진 문으로 이동했어요. 잠시 생각에 빠진 사이 소년은 말릴세도 없이 그를 뒤따라갔습니다. 겁도 없이. 이것이 용사 지망생의 용감일까요? 저는 그의 용감함에 이끌려, 저도 모르게 비밀문으로 향했답니다. 흠, ahora vamos a los laboratorios. ¿Habrán experimentado con el héroe, no? Porque si ese es el primer héroe, si este es el tío que apareció al principio. Seguramente experimentaron con él. Mira, tengo dos hadas ya. Qué guapo. Cuento de hadas. La piedra espiritual sigue al jugador, lanzando un rayo de objetivos aleatorios cada 35 segundos. Infliaño mágico, como se han reunido 5, se invoca Oberon, rey de los espíritus. Y tengo necromancia. Un espectro aparecerá tras matar a un enemigo. Los espectros sin enemigo cercanos explotan. Guapo. Esta fase es más complicada, ¿vale? Uh, ¿tú quién eres? Chico, ¿lo has conseguido también? ¿Te han adoptado como sujeto de prueba? Imperdonable. Estos alquimistas han llegado muy lejos contigo. ¿Te han introducido con el cuerpo? Aquellos que lo derrotaron o huían... ¿Cómo? O huían, explotaron por esa cosa. Date alerta. Si puedes dejarlos atrás, saldrán muy pronto. ¿Cómo es que vas adentro? Has perdido la cabeza. Espera un segundo. Salte primero e invocaré al ejército del rey demonio. Ten cuidado con los colones que crean. No seas el primero a morir. ¡Ay, señora! Vale, espera un momento, espera un momento, espera un momento. Único poder. 80%, 50%, 5%, 50%. Ah, necesitamos 100, claro. Para una tantocha como esta requiere 100, ¿no? Mierda. No me da 100. Cuidado que explotan, ¿eh? Cuidado. Ah, mierda. Aquí casi todos los enemigos explotan, tío. ¿Tú quién eres? Druida malévolo. ¡Ja! Al menos salvarme un esqueleto. Esto sí que no sé qué. ¿Estás herido? Este lugar es bastante peligroso. Ve con cuidado, sobre todo con ese hombre. Tantos sus seguidores como todos los que están aquí están locos. Me encantaría ayudarte, pero ahora mismo no tengo fuerza para hacerlo. Los alquimistas son lo peor. Debería volver al castillo del rey demonio para descansar un poco. Después pensaré en una forma de ayudar. Espero que cuente con su bendición. Espera, ¿los conoces? Si quieres saber más cosas sobre ellos, pregunta sin reparos. Este lugar está muy oscuro. No puedo leer el camino de los cielos. Tío, pero yo qué sé. Dame vida. ¡Uy, va! Alas de Sifide. Aumenta la velocidad aérea un 70%. La velocidad de movimiento un 100% y te permite saltar una vez más. No. ¿Por qué no me deja reunir más de 49? No me deja reunir más de 49. Hueso, se ha quedado buggeado ahí. Está como buggeado en 49. No lo entiendo. No lo entiendo. ¡Cuidado! Vale, vida. Gracias. Cuidado. ¡No, no! ¡Que no me lo tires encima, loco! No veo a veces a los que explotan. Yo creo que se han pasado un poquito, ¿no? Con la cantidad de monstruos. Aquí yo creo que se han pasado un poquito con la cantidad de monstruos que spawnean. Fijaos, destruir. Supuestamente me da 11, ¿no? No me da nada. ¡Ah, ahora sí! ¿Y por qué antes no? Ah, igual las alas de Sifide no dan nada. Las destruyes, pero no te da nada. Pues he roto las alas pensando justamente en que me diera algo, tío. Y no me ha dado nada. ¡Qué rabia! Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. No me da tiempo a veces a escapar, tío. ¿Este es el héroe? Rafaguita. Ah, no. Gracias por salvarme. Trabajo en el reino de Plebi. Este es el principio al que sirvo. Como puedes ver, es un dibujo que se mueve y habla. Los tratamos como un teso nacional y como un miembro de la familia real. Un poco más y habría convertido este sitio en un baño de sangre. ¿Quién? ¿Tú, el príncipe? Bueno, mi querido amigo, tengo que regresar al reino, pero no tengo dinero. Si te parece bien, podrías darnos... Sí. Gracias, amigo. No es mucho, pero se lo quité a los matones de Carleón. Flecha explosiva. Todos los proyectiles... Mecha y volcán. Todos los proyectiles explotan al impactar. Influye daño físico. No tengo proyectiles, ¿no? A menos que el viento cortante se considere proyectil. No dan nada, ¿eh? Las reliquias cuando las rompes, no dan nada. ¡Qué pena! Motorista. Vale, huesitos. Tengo 71 huesitos. No me puedo llevar esto, tío. De verdad. 1.300. Me habría gustado... Me habría gustado mucho poder curarme. Dios, genera muy poco oro, ¿no? Es que ahora... Ahora va a estar complicada la hueá, ¿eh? Ahora va a estar complicada porque ahora el siguiente héroe es un 3. Mierda, qué mal invoqué eso. Cuidado. Máscara de ninja amplifica el daño infligido por la retaguardia un 40%. Pues esto no está malo, ¿eh? Voy a sustituir esto, tío. Lo del sprint ese. ¡Ey, vida! Cuidado, ¿eh? Que acaban invocando un bicho ahí. Una aberración enorme. Ah, perfecto. Me mola que lo invoquéis. Cuando yo no he podido cortarlo. Vale, bien. Me ha dado tiempo. Wow. Más truchador. Aumenta el ataque físico más que un 70% si tienes dos enemigos o menos a tu alrededor. Dios, me están dando unos objetos tochísimos, ¿eh? Vale, sustituimos esto. Buah. Me acaban de quitar todo... ¿Mi vida? ¿Mi vida? ¿Dónde ha ido? Vale. Ok. Tío. O sea, no he tenido ocasión de nada. Me han guanchoteado. Tengo que aumentarme la vida. Aumentarme la vida y tengo que ponérmelo de resucitar, yo creo, ¿eh? ¿Y los NPCs que he sacado? Ah, mira, el druida. Que tu camino esté lleno de no sé qué. Ellos siempre nos acompañan. Nos vigilan desde todos los rincones de nuestra vida. Siempre... Siempre nos bendicen inconmensurablemente gracia. Es curioso que algunos nos rechacen. Intentan que alcancemos... Bla, bla, bla. Es que no nos consideran pecados capitales. ¿Pero de qué me está hablando este hombre? Hoy te veo más brillante. ¿Has recibido su bendición o algo? ¿Has recibido su bendición o algo? Pero dame una bendición o algo, ¿no? Dámela. Ah, mira, santificar. ¿Qué es esto? El cali se agita. Aumentar el velocidad de movimiento después de correr. Ah. Ah, mira, una bendición así por la carilla. Vale, espérate un momento. ¿Tenemos algo que nos aumente la vida? Vale, este está guay. Porque este te permite resucitar una vez. Pero había uno que te aumentaba la vida, ¿no? ¿No había uno que te aumentaba la vida? ¿La vida máxima? La velocidad de ataque y movimiento de las calaveras. Bla, bla, bla. Te permite destruir pergamino y conseguir hasta oro. Resucitar. Ah, mira esto. Ah, pero ya lo tengo puesto. Pues tendría que ponerle este, ¿no? Lo de resucitar. Dios, es que es muy complicado, tío. Y tenía muy buena sinergia y transformación y todo. Qué pena. Es complicado este puto juego, te lo digo, ¿eh? Sobre todo el combate de los héroes. El combate de los héroes es más difícil que el de los bosses. Porque son demasiados enemigos muy fuertes. O sea, tres pegándote al mismo tiempo. Lo veo más complicado el de los héroes que el de los propios bosses. En serio, ¿eh? Pero bueno, espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el siguiente. Chaito. 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 Gracias por ver el video